No vamos a llegar ni a doscientos, loco Todo, todo Uuuuh Ese, esa, esa la tienes que arrastrar de bolera, loco No, no, no No, siempre se va Si, tengo que hacer con delay para que salga HD Vamos a dar tres puntos, vamos a ponértelo Chicos, estas son mis tácticas Estas de acá son lo que tienen que usar miren pues quieren ser un medio campista como de room importante ritmo no lo necesito porque son medio campistas ahora quiero tiros y obvio que era tiro que era regate quieren volea remate pases es algo muy importante bueno si tienen un buen delantero pero como yo ahí estamos en busca del delantero y para los que quieran unirse ya saben va manden ahí un mensajito y lo aceptamos sabes de que me acordé loco del punto video que hicimos hace unos años te acordabas decidió decir pendejo cuando yo diga de comer vos tenés que vivir el que y después si no se diga pues bueno esto es lo que necesitan agilidad regate pero estoy teniendo mis tácticos locos tranquilizarte no sé bueno necesitan energía yo energía estoy bien lo que necesito regate quiero ver necesito balance no ochenta y esto bien control de balón necesito un poquito más regate no regate está bien y lo pongo esto ya demasiado también por tiro necesito tiro o precisión de tiro libre necesito esa pero también quería el pie débil pero no me alcanza no no sé mucho lo que creo no no sé lo creo creo no sé lo creo que creo Todavía tengo un punto Creo que lo vamos a poner en Donde lo ponemos Tiro con potencia Tiro largo, no me serviría En penales, en penales, ¿cuánto vale esta? Oh, bueno Pero yo soy el de los penales, loco, porque esto lo falla hasta vos Hay energía, un lobo penero, pero 85 de energía, estoy bien Cuéntate que soy un acampista, loco Esto sí es algo real Entonces, Covinderón, Liverpool Let's go Bajo los reflectores de este maravilloso escenario, les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial Mi nombre es Fernando Palomi, como siempre, me acompaña en la leyenda Mario Alberto Kempes Muchos creen que este equipo está ya preparado para que hoy se consiga el ascenso No quieren mañana No lo hace de todo manero No sé qué posición tiene, pero tiene a cinco defensas ¡Sualta más! No va Si, si Ahorita la quitan, ahorita la quitan Voy a jugar aquí arriba Ok, vamos a jugar así Ya le va a ser penal El tercero no lo adivina porque el tercero va a ser gol No, me está valiendo ni un paso ahorita No, esperatelo, me están llamando Yo, 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 yo Ey, 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 su que era No, se tiene que ir, se tiene que ir Ay, no lo dejaron Ya lo venía cantando desde ahí atrás Simón, yo dije, ay, ya se tardó Ya cuando vi que me encontraste, dije, pues ni modo YOLO No, no, espérate, ese gol no importa Québralo, loco, québralo, québralo Eso, abajo voy, cuero Buena Tenía que darme un poquito más de tiempo Para poder pasar Ahorita está Nadie va a quedar en... Nadie va a quedar en... Nadie va a quedar en... Allá va a quedar ahí se lo pide el centro Segundo puesto, segundo puesto Pégale Uy, loco Ahí está mi partido, está mi partido Ok, ya tampoco Vamos a ponerle otro Porque esto es más Si no pueden hacer un gol Es que está difícil salir Porque siento que nos están presionando mucho ¿Dónde vas? Ya estoy Todavía, todavía Nos preguntamos si este juego de construcción Les permitirá empatar el partido Mmm, perfecto Y devuelve la bocha Mmm, perfecto No Pero dame un portero Dame un portero Dame un portero Dame un portero Solo dale cuadro y equilado Pero no te sé Como un poli bike el mío Creo que sí Creo que sí Fue de último recurso Así es como juega Aquel maje Toque así Toque por aquí Toque por allá Vamos a pasarla hasta abajo Llegarme Medio, medio, medio Medio Me lo pedís a éxitos Un buen trato Alcanzar Alcanzar esa pelota Y esta jugada Este está arriba de mí Pegarle zurda Cruzado No 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 Gol Aaaaaah Todo bueno Todo bueno Todo bueno Todo bueno Abajo Déjela el de abajo, déjela el de abajo No La tenía que ir al de abajo, yo ya la pedí a él Ok, la agarro yo, te metes ahí Háselo No, era así con zurda, loco ¿Cuánto tenés de pie malo? No, me ponen de cuatro por la mano Uy, qué barrido más lenta Voy a estar arriba No la gané Vamos a ver si la gana Pero, no la gana Ahí está No van a empatar, no van a empatar Arriba, arriba, arriba Quítese, quítese Quiero ver cómo es usted más No, ya después de que me hice todo eso, loco Usted la va a fallar Así es como juega el aquel Ah, no, el, el, no Ay, ni por cerca, loco, el otro, ¿cómo se llama? El colde Abajo Bueno, no, espérate No Así es como juega, que además es de que se lo lleva así por una banda El otro juega más a pase y triángulo y todo eso Y tiros así de centro No, no, no le pone emoción lo que tiene Es mucho mejor conseguir un tiro de esquina que un gol Ha estado muy bien la defensa No es cual Oh, acaban de, acaban de ganar una, una copa con, con el defensor del libro Porque me da más el horno Esta vez te fuiste, te fuiste, ganale, ganale el cuerpo, ganale el cuerpo O lo dejá, lo dejá Bueno, en medio Es que esto, pásalo No quieres que te pase mi táctica, mejor Dale, pégale Tienes que ponerte zurda, lo que tienes que ponerte zurda Tienes que ponerte 4, 4 de pierna mala Puesto de abajo Nooo Le pegó al pote, pero el teatro Gol, 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 gol Bolea, boom Golazo Oh, si andamos en paralelo Un gol que sirve de seguridad para la ilusión de este equipo Jajaja Jajaja Abandonan lo que hicieron para conseguir esta ventaja O al final se acabe Que jajaja Ah, dios, lesionado lo goza Ahí en el campo hay en cada de aquí Si el técnico cambia delantero por medio campito de defensor Mientras vos, maldejo, mantengas la pelota de tu arco Es mucho mejor Por eso yo creo que este resultado A pesar del colchoncito Hay que seguir ataca Todavía queremos una cola Pero a ver Puntala Gol, saló, saló, saló Diste, 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 diste Nooo, no te emociones, hombre No te emociones Ya sabes cual viene Ya sabes cual viene Tienes que ganarle el primer post O no Vamos a salir por acá Andámonos hasta ahí arriba Presionen No Adelantado Andámonos Apera, a chi vez me la mandó Indámonos Mientras tanto va a ver el gol La cuca tuviera un buen tos Más que todo el primer, ¿no? A mí es lata me dicen, loco Quiero ver el otro ¿Cómo fue? Uy Es que lo tenía todo tirado De primera De primera le tenías que pegar Pero bueno, ¿qué le hiciste? Y el último No, pero es lo bueno No, pero es lo bueno No, pero es lo bueno Aquí No, pero es lo bueno ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, es así. Va a dar todo abajo. Vamos a ver. Vamos a ver otro gol. Un empate necesitamos nada más para llevarnos al título. Ya está acá, María. Creo que está acá, María. Esa roja. Llega acordando, viene y recupera. Llega, llega, llega. Puede ser un turbo, loco. No. No. Llegó la bocha al área y la rechaza. El córner que llega al área. Otro córner. El córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. No. Abajo, abajo, abajo. No, porque lo puse todo para abajo, entonces cambió la posición. Un minuto más. Hay entrega del balón. Este es la lluvia. Movimiento, el marcador que termina el primer tiro. Apurate, pa. Pasamos uno el partido. Mario, ¿alguna sorpresa en el desarrollo de este partido? Fíjate que ya no había tanta diferencia en el comienzo. Pero, fueran así las cosas, no lo pensamos en ningún momento. No. 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 Ahí están los equipos rápidos, saltaron a la cancha y nos vamos con el complemento. La tiene Byrne, visionario traslado pero demasiado larga la bocha, por eso es el guardameta de este equipo. Atento que parece buena, que bien que pasa en la pelota y así nomás se le fue la pelota. A continuación el lateral. Calentamos la garganta, empezamos a gritar a ver qué pasa. Si estaba adelantado, era por muy poco señor árbitro. Rodríguez. Mario, tanta tinta que se gastó en función de un resultado abultado en la previa de este partido, pero en los partidos hay que jugarlos y mirá con lo que nos encontramos. Nadie se lo imagina, antes del partido podemos pensar mil y una cosas, pero después dentro de la cancha puede suceder mil y una cosas diferentes. La tiene Byrne. Cuidado que pueden terminar en gol. Saque de banda, lo harán largo, se arma un barullo en el área. Pónganse de pie, Byrne. Ahí está. Colazo. No, y de otra manera, poté, jaló, loco. A oigá. En la pizarra la evidencia de este festival de goles dos a dos. El juego que se abre para encontrar espacios para dentro. Ahora le falta que nos vayan a patar de un solo. No era eso lo que quería hacer Vieta lo conseguí Te da uno arriba Uy, va a estar bien el turno No No Ya no intento porque ya vi que no tengo un comp No, lo acabo Quedó cambiar por la derecha, quiero ver Vamos, vamos, vamos Aquí la agarré, aquí la agarré, aquí la agarré No Mira si le pude ganar aquí en front La voy a tirar, que si le tiró que hasta el fondo va a llegar Bueno, la voy a tirar hasta allá, la voy a tirar hasta allá, a ver qué pasa Uy, vení al centro No, con cuadro era Que no saca el puerto de la mano Lo mismo, lo voy a mandar ahí atrás Por aquí Bajo Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra Están esperando que se abra el espacio Ahí la tiene, la número 5 es suya Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido John Burke Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atentos que se viene una ocasión Calentamos la garganta Empezamos a gritar Este gol entierra prácticamente sus esperanzas de conseguir el título este día Aún y cuando queda un partido para lograr los puntos que le restan Este gol será definitivo en el resultado del partido Rodríguez ¿Qué manera de apretar esa afición está de a poco desde la grada impulsando para igualar el marcador? Sí, sí, señores Si con esta ayuda que le está dando el público no me faltan el partido Ya veremos lo que hacemos No, creo que este lo apretimos Yo tengo mucha velocidad, mira Solo paro Conectaba bien el micrófono, loco Conectaba bien el micrófono, te digo Mándamelo Que la va a ganar, mira Bien, la cosa es que subimos fue pero el título no lo agarramos No, tío Mira, mira Nada, mira Aparentemente, aún será para el día de hoy el festejo No, mamis A este ritmo, habrá marcado la vía para goles, nos ponemos 4 a 2 Le hace falta Apenas el ver balón para es buena entrada Es un genio pasando la pelota A todos me los he bailado, loco, pero no Y aún así Y sí Creo que ya no Y ya le ve el micrófono porque todo se escucha Y ya le ve el micrófono porque todo se escucha Y ya le ve el micrófono ¿Qué tal todos? ¿En qué liga estamos? ¿Subimos o estamos en la misma? Oh, un empate en esta mano Ya, ya, ya Bueno Penal, eh, eh, penal No hay que ver la petición, loco Ponga ahí el remix Que lo va a ser topado cuando regrese No, nooo Ya vamos Con las amarillas Ya ni saltan estos, mira Que quiero hacer un gol de tirolíos para abajo Ya, ya, ya Di una, di una, di una No llegó, ahí está Corre, corre, corre Ah, coño Llevas a dos y medio Tres, calla Voy yo hasta el segundo posto con todo Ah, nooo No, la defensa Nooo No, marcado, no, marcado Puede nada Y la pelota que se va al córner A ver qué sale de esto Va la pelota desde el córner a la olla Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina Te la pedís, le pegás de una De una Nooo Que ganaron el título Para decir, dar la celebración ahí Oh, ahorita estaba, ahorita me estaba prendiendo una A ver con él Ya, vamos a ver Te espero que yo me quitaré ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya te vi Pero topo en él Ahorita Vamos a salir primero, eh Y vamos Acá Arriba, está arriba Tienes uno Bueno A ver, lo pido yo acá Ya la doy al de abajo Ahí Muy para arriba Campeón de primera No sé qué quiso hacer este man Mira de primera No me puedo salir Abajo, abajo Soporte No hay nada No hay nada Vamos, vamos, vamos Falta Y no la voy a poner Ah Esta jugada podría terminar en gol Parece que le ha agarrado la ansiedad En esta fuera de juego La tiene Bern Back of the line No ¿Cómo le han tocado la uncha? ¿Cómo le han tocado la uncha? Hay falta, pero la dejas seguir Aplica la ley de la ventaja Como tiene que ser Algo me dice que alguien quiere la pelota Cambia la posesión de la pelota Pégale, pégale, cruzado ¿Qué estás haciendo, man? Si llevamos un gol Pero ahora mientras Ya después Inventamos Ya son más cerca Que el tuyo Si fuera repartidor de pizza La llevaría Todas antes De los 15 minutos Corta bien Esa pelota No es malo Pogando No 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 la revolta a probar Está mostrando el cartel que dice que se juega a un minuto más Otra buena, pero este chico está iluminado El árbitro que dice que hasta acá llegamos a la primera parte 1 a 0 ¿Por qué es un lento mal quien queda goles y hambre? Y esto que corre hace tanto Todavía no sé quién va a ser el primer icono que me voy a comprar No, estaba empezando en Sanetti, loco Sanetti, o Filinamod, es todo, loco Alguien de por lo menos un millón Nada Muy caro Lo pude haber tenido en otro, pero no lo quise Llega No No Te hubiera parrido Me quise detener del tiro que le iba a dar Fueron la fratela X Aquí Va a mandar el pase cruzado seguramente Qué bien que le ha quedado la pelota Sin problema para llegar a esa pelota ¿Se reirá? Veamos que a saber si lo aprovecha Se convirtió en un muro el muchacho Después le dije que los compañeros son nosotros, por favor Han recuperado la pelota y en zona de ataque Va a tirar la pelota para afuera Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque Abre la cancha, quiere atacar por dentro Ahí va con la pelota cruzada Pelota que se va desviada Si no se hubiese cruzado ese jugador Hubiera sido un golazo Otra vez volan a plantelar X Y quedan mal parados Ahí va Han saltado al campo excedidos de confianza Todavía quedan minutos por delante Y otros partidos en los que pueden lograr el título Hoy no será Ha sido una espectacular construcción de juego Este muchacho Marito Te Digo Ha dado cátedra en su carrera Metiendo cintos así Con jugadores como este Como el 9 No va a ser goleador Muy bien prepararon esa jugada Mario Para que remate así contundente con el botín Ha sido Podemos decirte una sorpresa Porque ha estado más despierto que el rival Bien marcado Se ha cruzado un tapa Y con elegancia revienta Y con elegancia revienta Y con elegancia revienta Y con elegancia revienta Que buena entrega Se puede poner un gol Groto El cabrón arquero Por ahí sin la pelota Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Otra pérdida de balón Segundo puesto Busca el segundo puesto Busca el segundo puesto Pégale 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 Ganada pues Salve Pégale Pues Sip Há Pégale Segundo puesto Segundo puesto Segundo puesto Segundo puesto Segundo Pégale Ah, tenemos uno Pégale Falta Todo cerca Pégale, pégale, pégale Abajo, tenés uno Se la podés volver a pedir y me la das en medio De una ah acá ahora hay uno un mismo No queda nada Tú fuiste, tú fuiste No, es que ¿por qué la mandas así, loco? No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esta pelota viene acompañada de un tanque de oxígeno y tranquilidad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. hermosa asistencia y peligro lo va a empatar ahora buen corte justo a tiempo interceptando el pase le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa rojas rojas absurda pérdida de pelota y ahí la tienen, a la pierde una maravilla saben perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido y ese camino es con la pelota al pie jugada desperdiciada, rechazan la pelota la tiene Byrne ahí entregan el balón ahí pasa la pelota hay peligro en el pase, ojo apenas uno a cero el partido, nos vamos al descanso en esta primera parte Mario, nos vamos al descanso pocas cosas que se puedan agregar y... 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 Se viene el complemento del partido Vamos señor árbitro Que la gente quiere ver fútbol Y nosotros también Frena el árbitro el partido Porque hay falta Regala el esférico Que buen servicio Lo deja de cargar el gol Fue a bloquear el disparo Otra buena pelota Este chico está iluminado La tiene Byrne Ahí recupera la pelota en su campo Y con esto la tranquilidad Regalado el balón Ahí se viene y lo va a tener Regalaron el balón Es un artista con la pelota Rodríguez Atento que ahí no más cae la pelota Burn Gran atajada pero sigue el juego Esta fue fácil para el arquero Ahora está sacando buenas pelotas el muchacho Magnífico donde coloca el balón Para generar una jugada peligrosa Hay Orsay pero a Pina Se pudo haber aguantado un poco Han cedido la posesión Sigue ganando terreno con la pelota Ocasión de un empote Se ha cruzado y el disparo no pasa Rodríguez Turner Rodríguez Una pelota regalada De aquí en más 30 minutos le quedan al partido Ahí va habilitado para definir Buena pelota Tremendo el arquero Se levantó como un muro La verdad que estuvo espectacular Fernando resolvió Bueno Como lo tenía que hacer Magnífico Y esta jugada no llega a nada La tiene Burn Ahí lo encontró bien metido entre líneas Atento que se viene una ocasión Ahí está cerca Puede ser y está Fue buena la traje Entró Será el gol que confirma el título ¿Sabes Fernando? Me parece que este es el gol que todos estaban esperando El título está cada vez más cerca Y con esto la pizarra 2 a 0 Ahí va buscando el costado Buena intercepción Ahí están buscando el contraataque Ha llegado la pelota y no lo puede controlar Ya le está viendo Le está viendo Se viene la oportunidad Va atrás el centro y es bueno Turner Hermosa asistencia Y peligro Ahí va la pelota en el área Esta parece buena Ojo La pelota sigue con vida Gran atajada La pelota no tiene dueño Le regalaron la banda Y corre con tranquilidad Cercarán al rival Brillante la tarea del defensor Para tapar este centro Gol Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? Y así nomás se le fue la pelota Sigue robando pelotas este chico Ley de la ventaja El árbitro dice que sigue el juego Qué bien aplica la ley de la ventaja Preciso el balón atrás Turner Rodríguez Corta bien esa pelota Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que no pierden Que no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren Y acá define el partido Y está Gol No se lo querían creer hasta ahora Pero el título lo tienen ahí cerca Al alcance de su mano Sin tener que esperar hasta la última fecha Oportuna intervención levantando el balón Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Se les ha ido la posesión Han cedido la posesión Ahí tiene la pelota y en campo contrario Ahí va habilitado para definir Cerca Era la oportunidad de oro El arquero estaba mal parado Sí Es increíble que el marcador No se haya movido después de esta acción Uy qué mal pase dio Qué balón metieron Y la va a tener Están presionándolo en el fondo Habrá un minuto de tiempo agregado Aleja la pelota de su portería Se termina el partido Qué gran victoria para este equipo visitante Se lleva la victoria Perfecto Hicieron un buen partido Recuperan el balón Algo pueden hacer Ahí está cerca Puede ser Ahí está ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Sin duda alguna una jornada que produce muchísimo entusiasmo en el público. El primer partido de la temporada. Hoy se inaugura todo para este equipo. Será un lindo partido. Ojalá para el recuerdo. Señores, olvidémonos de la temporada anterior. Ganaron todo. Subieron de división. Agarraron el título. Pero hoy empieza una nueva etapa. Vamos a ver si el equipo está preparado para esta nueva confrontación. Con este romper el empate se viene. El árbitro no lo duda. Es penal. Ya ha marcado el manchón. No hay duda, Mario. Y lo pito bien. Lo pito bien. Estaba muy cerca la jugada. Pero ya ha marcado la diferencia en el partido. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos esos son los que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! ¡Lo hizo desde el punto penal! Bueno, señores, y acá tenemos la magia de quien sabe patear un penal. Porque el arquero se tira antes de tiempo. Y el jugador que patea aprovecha y que le deja todo el arco a su disposición para marcar. Vaya del arquero. ¡Gol! ¡Gol y marcar el del empate! Es impresionante la forma de convertir de este chico. ¡Hay tablas en el marcador! ¡Uno para cada uno! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Hay tablas en el marcador! ¡Tap, tap, 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 tap! ¡Se junta al alrededor de la pelota, tratando de encontrar el uno libre! ¡Hay llegado bien al el juego del contrario! ¡BURN! ¡GOL! ¡GOL! ¡Y en el fondo termina la pelota se apura! ¡Y en el fondo termina la pelota se apura! ¡No para el segundo! ¡Y tienen éxito! ¡No para el segundo! ¡Ay, Dr. Bague, bro! ¡Jaén! ¡I bio de lo que estábrando! ¡Suscríbete! 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 No. You should've used to sing my cold bro. Well, that's the first one. Yeah, the first one I only did it for like a couple of seconds. Yo, are you watching my Twitch now, Raptor? No. On Twitch? No, my YouTube right now. Yeah, I did. Yeah, I just got the invitation right now. No. What the fuck? I feel like getting a new team, but I gotta spend money. You know how much money I got, bro? Make 400. No, I got more than that. Yeah. A million. I wish. I got 700. Yeah, I know some coins. But that's because it's almost all my team. You should sell them before they go lower. In two days, they're gonna drop so much. Now. Send me now. Let me see what you got. Let me see what you got. Okay. 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 Watch this. Ah. What the fuck? Yeah, that happens to me, bro. Almost scored the last score. Two of them on one. Bet you could do this one. Oh. What the fuck? Nice one, bro. No, I was asking for the ball. So inspirational. I was asking for a ball. You shouldn't have seen the goals I've been scoring, bro. All of them have been so fucking good. Like literally all of them. I don't know. I don't know if you hurt Kevin, but we should have seen the goals. I don't know if you hurt Kevin, but we should have seen it. We're trying to, trying to, um, you put it over, right? Yeah. Yeah. We're trying to spend the night at your house with me. Oh, when, when is it? On November the 13th on a Friday. He moves spending all the night, um, so basically all the way to like, uh, so I tried it at me. We'll go Sunday. Well Sunday. Okay. Okay. He did. 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 Off of work. Yeah. First I'm gonna do that. Alright cool. Why don't we? Just give me a reminder though. Yeah, we're trying to be chilly though. Yeah, tell him. But he has a brother. Oh. Yeah. And I think he has a big TV like you do so we don't want another Fernando either. No, 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 no. No, no. No, no. That's not easy. Remember, nobody can make it. It was going to be me and Kevin and Kevin Persatians. Yeah, I remember. That's not nice. I'm sick to that. I'm sick and then I have a headache, bro. I didn't play all day during. What? We are playing awards and bro. I saw you. El iba a encoger a alguien que una persona me volve a mí You know I not wanted los Give a hill El Traca. Yo, you later Don't work out that way Right here right there right there right there. There you go Woo Wow No, no No It was like you work is out to Upvers where like Like, he doesn't decide ways in the night You will sell he put his foot ar n de bord sideways y ah ah oh how do you do a press some right which one i'll go to to right on the race day open right oh yes yeah yeah never you can do it no a bit of 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 luck do it again do it yeah okay let me see yeah exactly that's what i thought what do you mean bruv i'm playing so much call of duty that shit bro that shit ah lemme go score solo lemme go score solo you can it's really cool you fucking don't fuck you covered the bar never you would have made that shit you know you saw a grittish non-cabria de jesus go that shit was nice he was like almost on the line but he still score you see you see you said i don't know that nigga bald oh yeah i don't i don't like this time anyone i hate what they fucking cut his hair in fifa bro yeah oh oh yeah i haven't seen him with fifa i literally wanted to buy that car just so i can see his fucking ponytail oh yeah i saw him i saw him i saw him where he had the tonito that was he looking nice he looks nice but then he shit that shit away bro i'll do it again do it again do it again do it again no 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 look when you're running straight here press out to uh-huh so the right to do too much tell me on the point of view of the player like ya exactamente so basically the way you're running right now uh-huh you press it to the left and then to the then up left and up all right here where you want to play right and then up or down and not up yeah right here you want to press it up so you got to go forward and then to the right side I think you can do it on both sides you should be able to do it on both sides all right mother well yeah okay I'm gonna try I'm gonna know because I see that I've ticked off videos and they were like okay okay so it gotta be no it don't work just keep running bro you gotta shit you know the common street legal mini bomb painting my book okay okay so the news team go oh it's like there's like this watch oh one shit two damn oh my fucking god that was the phone hold on I'm gonna show you how to do it fast go hey here gonna score watch I want to go keep a look I'm gonna watch I'm gonna learn the next time we play you gonna see me doing it it's a l2 out you the one basically the one you hang with oh yeah that's what doesn't that's what I'm pressing l2 for me beautiful pies nah you had to fuck it up you had to fuck it up come on come on then bro and then they get in front of me actually then you can break your controller no bullshit I'm gonna get a monitor yeah yeah but I'm I don't know when I'm gonna get the PS5 now I'm gonna get it like a month later or in 21 Christmas who say who's gonna wait a year later you say you're gonna wait a year later yeah I mean Kevin middle 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 cup 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 second post second post second post second post yeah I'm on the fourth post right there boom oh 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 you see me you see me you see me you see my long bro no I'm blind bro I'm blind homey I'm blind I'm licking the blind but you ain't nobody got time for that you're watching I got me but that's not looking at how do you suppose you go in Africa with the glee I don't know what I thought I was drinking water though me coming 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 I couldn't it's kind of hard to tell me you don't have the point you don't have the bomb because I have the point of view of my character what the fuck was that that should build like something else that should build like one aww damn what rob do where he had though you watch the talks no yes you do no I don't ah fucking man yeah yeah my team look you kind of build different let me show you my team watch I have left mid I have Bruno Bruno Silva Bruno Bruno Silva something like that Bruno Silva yeah that nigga and then for right what do you get guy to build for right mid I mean for left mid oh for left yeah I have it for left and then I have break mid Mara's oh I have got a bullet bro what you care about don't match my fucking Mara's in the road to the final yeah I'm about to pay so bad bro I'm about to pay so bad bro it starts in two days well I know price we're gonna drop down um can I oh yeah No, no, no. No, 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 no. I have Coutinho, I have Ozil, I have Daniel Burdens. I have Coutinho, I have Coutinho. I have Coutinho, I have Coutinho. 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 I have Coutinho, I have Coutinho. Yo, that's wrong. Yo. I have Coutinho. I have Coutinho. I have Coutinho. I have Coutinho. Yo, that's wrong. I have Coutinho. 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 I have Coutinho.